hola qué tal bienvenidos al canal de lupe martínez espero que estén bien hoy vamos a realizar esta linda flor muy sencilla la puntada y queda muy linda a ver bien un acercamiento parece como petatito así es que comenzamos los materiales que vamos a utilizar tijeras hilo de algodón para bordar color matizado aguja y en este el aro y en esta ocasión aquí esta es una muestra de cómo lo vamos a hacer primero en el pétalo cada pétalo de la flor vamos a rayarlo van a ser pequeñas las rayas no muy separadas si todo el pétalo enseguida tomaremos la aguja y vamos a meter en la mera esquina así es como vamos a dejar ya clavada la aguja enseguida en el número 1 vamos a meter la aguja que es en la primera rayita enseguida en ésta en la segunda rayita volveremos a meter la aguja y bajaremos es importante que al empezar quede todo bien pegadito para que así tengamos el espacio correspondiente en los siguientes renglones volvemos a estar en el primer renglón vean primer renglón volvemos a sacar en el segundo pero dejando espacio para aquí arriba después vamos a continuar volvemos a empezar en el primero y después volvemos en el segundo ya terminamos la primera y segunda línea ahora vamos a empezar con la tercera subimos y los huequitos que quedan aquí estos huecos son los que vamos a rellenar estos huecos si rellenamos el primero volvemos a tomar el segundo pero dejando espacio en cada puntada igual todo esto vamos a rellenar aquí ya es más fácil bordarlo porque nada más es una sola línea grande que hacemos hasta terminar del otro lado ya terminamos el siguiente renglón así nos vamos a ir hasta terminar el pétalo solamente rellenando estos pétalos estos huequitos y así vamos subiendo y así es como nos va a quedar el pétalo si y ya después el contorno también lo bordamos bueno espero que les haya gustado este vídeo y los invito a que se suscriban a mi canal que le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones y si te gustó te invito a que le des nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto